Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren excelentemente bien. En esta ocasión hablaremos sobre generalidades de hiperaldosteronismo. Si les gusta el video pueden suscribirse, compartirlo y dejar alguna duda en la parte de abajo. Para iniciar, es importante saber la etiología. Se divide el hiperaldosteronismo en primario y secundario, siendo el primario una alteración adrenal directamente en la glándula suprarrenal. Este va a ser un incremento independiente de la renina. Para esto habrá que repasar previamente la fisiología del eje renina angiotensina aldosterona. Entonces, dentro del primario, la causa más frecuente es hiperplasia adrenal en un 60 a 70% de los casos y esto sobre todo por una adenoma. También puede ser en un síndrome de Kohn en un 30 a 40% de los pacientes o en un carcinoma, como aquí se puede ver. El hiperaldosteronismo secundario es un incremento primario de la renina. En este se engloba un tumor secretor de renina, aunque este es raro. Entonces, este va a ser un incremento de la aldosterona dependiente de la renina, a diferencia del primario, en donde es independiente de la renina. Dentro de las causas de incremento secundario, tenemos a enfermedad renovascular, hipertensión maligna, estados de hipervolemia, diuréticos y algunas enfermedades como síndrome de Barter, que es una alteración del transportador sodio, potasio y cloro, similar a los diuréticos de ASA o una enfermedad de Gittleman, en donde la alteración va a ser en el transportador de sodio o cloro y este va a dar una afección similar a los diuréticos de ASIDA. Además, hay otra causa, que es mucho más raro, en donde vemos un exceso de mineralocorticoides que asemejan al hiperaldosteronismo. En este grupo, ¿qué enfermedades entran? Pues la deficiencia de 11-beta-hidroxiesteroide de sidrogenasa, en donde va a haber una disminución de la inactivación de cortisol y, por lo tanto, el cortisol se va a unir al receptor de mineralocorticoides. Y otra enfermedad un poco rara, que es el síndrome de Lidl, en donde hay una sobreexpresión del canal de sodio a nivel tubular y esto va a ocasionar las alteraciones que vamos a ver ahorita. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos, sobre todo, los pacientes a los que se les realiza el diagnóstico de hiperaldosteronismo, es en un contexto de hipertensión. Se dice que los pacientes tienen hipertensión leve a moderada y 11% de los pacientes tienen hipertensión refractaria. Esto se define como una hipertensión resistente a tres fármacos, en los cuales uno sea un diureticotiacida. Entonces, el 11% de los pacientes que sea resistente va a tener un hiperaldosteronismo, ya sea primario o secundario. Pueden cursar con cefalea los pacientes, pueden cursar con disminución de la fuerza muscular, pueden cursar con poliuria, polidipsia y una hipocalemia clásica, aunque esto no es regla. El potasio puede encontrarse normal y algunos pacientes pueden tener una alcalosis metabólica e hipernatremia leve a moderada. Entonces, si se dan cuenta, los síntomas son muy vagos, sobre todo sería un paciente con disminución de la fuerza muscular, que tenga tal vez un poco de hipertensión y alguna alteración a nivel de electrolitos séricos. ¿Qué vamos a hacer cuando sospechemos que un paciente tiene un hiperaldosteronismo? Pues, como les comentaba, 5 a 10% de los pacientes van a tener hipertensión y se les sugiere realizar screening a todos los pacientes si tienen hipertensión más hipocalemia, si tienen una tumoración adrenal, como en el video que vamos a ver próximamente en donde hablaremos del algoritmo diagnóstico en un incidentaloma, a los pacientes que tengan hipertensión refractaria o temprana. Temprana se refiere a menos de 25 años. El screening, ¿cómo lo vamos a realizar? Con una toma de aldosterona, en la cual nos va a salir más de 15 a 20 nanogramos sobre decilitro y una relación aldosterona-renina plasmática mayor a 20. Si el paciente cumple con alguna de estas características y le realizamos el screening y sale esto, entonces podremos pasar a sospechar que el paciente tiene un hiperaldosteronismo y ahorita vamos a ver en el algoritmo qué es lo que le vamos a solicitar. Esto se debe obtener a las 8 de la mañana y es importante suspender los diuréticos, sobre todo espironolactona y de plerenona, por lo menos 6 semanas antes, ya que esto puede llevar a una alteración de la prueba. Esto va a tener sensibilidad y especificidad mayor al 85%. Además, recordar que los iecas, aras, diuréticos y calcio antagonistas van a incrementar la actividad de la ranina, por lo cual si el paciente toma algo de estos, puede salir una prueba alterada y también recordar que los beta bloqueadores incrementan la relación de aldosterona-renina plasmática. Entonces, una vez que sospechamos, le hacemos el screening, pasamos a confirmarlo con un test de sodio, que es una carga oral de sodio por 3 días y se valora la orina de 24 horas. Es positivo si la aldosterona es mayor a 12 picogramos, mientras que el sodio urinario se encuentra mayor a 200 mil equivalentes. Entonces, esto es un poco difícil de entender, pero con un algoritmo es mucho más sencillo. El algoritmo diagnóstico, cuando sospechamos un hiperaldosteronismo, que acabamos de comentar cuáles son los datos claves, le pedimos una ranina plasmática o una recolección de aldosterona. Primero nos vamos a situar en la parte del medio, en donde está el hiperaldosteronismo primario, en donde recordemos que va a haber un incremento de la aldosterona independientemente de la ranina, a diferencia de un secundario, en donde la ranina aumenta junto con la aldosterona. Aquí recordemos que una aldosterona mayor a 15 o una aldosterona ranina mayor a 20 nos hacen un screening positivo, el cual vamos a confirmar con un test de supresión de sodio. Aquí, si este es positivo, ya tenemos el diagnóstico de un hiperaldosteronismo primario. ¿Qué vamos a hacer después? A pedirle una tomografía o una resonancia magnética a nivel adrenal para poder valorar si el paciente tiene una denoma o si el paciente tiene una hiperplasia. Ya con esto vamos a poder englobar al paciente en diferentes categorías. Si sospechamos de carcinoma, sobre todo en lesiones mayores a 4 centímetros, pues aquí se recomienda la cirugía y ya se le hace otro abordaje diagnóstico. Si el paciente tiene una lesión unilateral, posiblemente sea una denoma. Y si se tienen los recursos, se sugiere realizar un muestreo de vena suprarrenal en donde vamos a poder diferenciar si el paciente sí tiene una denoma o el paciente tiene una hiperplasia. Al igual, si el paciente no tiene ninguna lesión a nivel adrenal, podemos hacerle el muestreo de vena para poder identificar si el paciente tiene hiperplasia bilateral o si tiene una denoma unilateral. ¿Qué pasa si no sale la aldosterona elevada y la ranina elevada? Recordemos que ese es un hiperaldosteronismo secundario en donde podemos sospechar una enfermedad renovascular, cirrosis, un síndrome nefrótico, hipovolemia, uso de diuréticos o síndrome de Gittleman o Barter. Y por otro lado, si tenemos una aldosterona disminuida y una renina disminuida, junto con los datos clínicos previos, en un exceso de mineralocordicoide no dependiente de aldosterona, en donde vamos a tener todos estos, desde un síndrome de Cushing, una deficiencia de 11-beta-hidroxilasa, un síndrome de Gittle o un exceso de mineralocordicoides de manera exógena. Y realmente el tratamiento, pues esto ya se va a decidir por parte de un especialista en donde si hay una denoma, se puede valorar la resección con una adrenalectomía o tratamiento médico con espironolactona o heplerenona. Si el paciente tiene hiperplasia bilateral, se puede valorar el tratamiento médico ya sea con espironolactona o heplerenona. Y si el paciente tiene un carcinoma, pues el paciente requiere una adrenalectomía. Pero esto, el tratamiento ya es un poco más específico, por lo cual lo debe ver el médico especialista. Y con eso terminamos el repaso breve sobre hiperaldosteronismo. Si tienen alguna duda o comentario, pueden dejarla en la parte de abajo. Si les gustó el video, denle like, compártanlo y nos vemos en el siguiente video en donde hablaremos sobre el algoritmo diagnóstico de un incidentaloma a nivel suprarrenal. Saludos.